¡Hola! ¡Buenos días! Esto no era en alemán, ¿verdad? En español. ¡Hola! ¡Buenos días! Y bienvenidos a un vlog más de Un día en la vida de una profesora MIG. Durante febrero en MIG nos capacitamos constantemente para recibir a sus niños en marzo. Y me alegra poder tener quien me acompañe. Entonces, ¿están listos? ¡Vamos! Entonces, siendo las 7 y media de la mañana, lo primero que debo hacer para empezar mi día es ordenar mi espacio de trabajo, que también es mi espacio de estudio en febrero. ¡Ok! Mi primera capacitación ya terminó. Fue muy divertida, muy enriquecedora. Y traje agua y mi snack. Para poder pasar este tiempo. Segunda capacitación del día. Y ahora toca reunirme con mis colegas de primaria. Vamos a discutir qué rutinas implementar este año para los niños. ¿No salimos todos, no? Sí. ¿No? 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 No, sí, salen, salen todos. ¿No? Sí. ¡Hola! 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 Tercera reunión del día de hoy. Entonces, ahora nos toca reunión con mi, Inez, sobre los planificadores que vamos a utilizar durante todo el año. Muchas gracias por acompañarme. Eso es todo por el vlog We are MIG Where everything is connected